Uno, seis, one De Poods Rock Power Moves Solta la mujer Esta yo la quiero Ok, ok Ah, yeah Uh Respuesta, ojito Desalta suerte aquí Ah Ay Ah Ay Oh Uh-huh Get the music Oh 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 Estragando Oh 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 Ya se ha podido más bueno esto 3, 2, 1 Pasa bien rara y ojito Yo quiero que ustedes me acompañen de este lado Como que este lado van ganando todos